Sí, Odín, ¿puedo? Ok, perdón, no sé si me escucharon. Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente al mes de agosto de la Asociación de Retina de Occidente. Muchas gracias a todos por estar presentes y vamos a iniciar con la lectura de la sesión anterior por parte de la doctora Diana Arevalo, nuestra secretaria. Adelante, Diana. Muchas gracias, doctora Paola, y bienvenidos a los ponentes. Voy a dar lectura al acta de la sexta sesión del año, que es correspondiente al mes de julio, siendo las 8.30 horas el día martes 26 de julio del presente año. Se dio por iniciada la sexta sesión ordinaria del año de la Asociación de Retina de Occidente, la cual se llevó a cabo de forma híbrida, es decir, presencial y virtual, vía Zoom, con un total de 44 asistentes, previa convocatoria por la presidenta de la asociación. La doctora Paola Jacobo Oseguera, presidente de la Asociación de Retina de Occidente, da la bienvenida a los asistentes y ponentes y presenta la orden del día. Se lee y se aprueba el acta de la sesión anterior. En la sesión descrita se habló de la retinopatía del prematuro, el abordaje y tratamiento. Comenzó la doctora Mariana Martínez Castellanos, quien nos habló sobre la nueva clasificación internacional y crop 3 de retinopatía del prematuro y la importancia de la incorporación de las características poblacionales de los pacientes de Latinoamérica, ya que se ha observado que el curso de la enfermedad varía según las diferentes poblaciones mundiales. Hizo hincapié también en los diferentes tratamientos disponibles en cada estadio, así como la importancia en la prevención y el tamizaje y en no bajar la guardia a la hora del tratamiento quirúrgico en estadios avanzados. Seguido de la doctora Judith Adriana Espinosa Navarro, quien expuso sobre la utilización de la terapia farmacológica intravitrea con antiangiogénicos en los pacientes con retinopatía del prematuro. Además, describió la historia y los diferentes protocolos multicéntricos que han aprobado y fundado científicamente los nuevos estándares del tratamiento de la retinopatía del prematuro. Además de explicar puntualmente la técnica de inyección en este tipo de pacientes y sus cuidados pertinentes y cómo cada una también de las doctoras realizan la técnica de inyección intravitrea en estos pacientes. Como último ponente, presentó la doctora Paulina Ramírez Núñez, quien nos habló de la actualidad en cirugía de retinopatía del prematuro, más específicamente de los tratamientos en los estadios ROP 4 y 5. Hizo hincapié en la importancia de la dificultad que estos procedimientos representan a los cirujanos de retina y vitreo, ya que se trata de ojos con características especiales, menor volumen, menor tamaño de la hendidura palpebral, inmadurez de los tejidos, lo cual pues remarcó lo importante que es no operar este tipo de desprendimientos retinianos como si fuera casos de adultos, limitarse a una vitrectomía y ser pacientes en la evaluación, en la evolución, así como prevenir los daños hiatrogénicos de la retina por intentar ir más allá de lo necesario en este tipo de pacientes. Posteriormente pasamos a la sesión de preguntas y respuestas y se dio por terminada la sesión. Muchas gracias. Gracias. ¿Se aprueba el acta? Ok, se aprueba el acta. Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. El tema que compete el día de hoy es manejo quirúrgico del desprendimiento de retina complicado y bueno, tenemos excelentes invitados y expertos en el tema. Bueno, es un honor para mí presentar al doctor en ciencias Sergio Hernández Damota. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó la especialidad en oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Realizó la alta especialidad en retina y vítreo en el mismo hospital. Tiene una maestría en salud pública. Realizó el doctorado en ciencias de la salud en la Universidad de Anahuac. Es académico de número de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina. Realizó una estancia académica en retina en el Vascon Palmer Eye Institute. Es ex jefe de enseñanza del servicio de oftalmología Hospital General Dr. Miguel Silva de la Secretaría de Salud en Morelia, Michoacán. Es catedrático titular de oftalmología en la Facultad de Medicina en la Universidad Michoacana desde el año 2003 a la fecha. Es profesor de posgrado de la UNAM en el Hospital Infantil Eva Zámano de López Mateos desde el año 2014 a la fecha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Además, es autor de 90 publicaciones en revistas indexadas, 170 ponencias en foros nacionales e internacionales, coautor en tres libros de retina médica y quirúrgica. Es autor principal editor en el libro Enfermedades Oculares Frecuentes. Es miembro del comité editorial de la Revista Mexicana de Oftalmología desde el 2013 a la fecha. Es revisor del BMC Ophthalmology, European Journal of Ophthalmology, entre otras revistas. Es expresidente de la Sociedad de Oftalmólogos de Michoacán de la Asociación Mexicana de Retina. Miembro de la ASRS de Euretina, de la Asociación de Retina de Occidente. Miembro de la Sociedad Panamericana de Retina Vitrio, Arvo, Marvo. Tuvo una mención honorífica de la Facultad de Medicina por el trabajo cáncer de pulmón en el 1993 y además una mención honorífica en el internado rotatorio de pregrado del Hospital General Dr. Miguel Silva. Entonces, él va a iniciar con algo de generalidades y unos casos clínicos. Adelante, Dr. Sergio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pau. Buenas noches a todos. Buenas noches a mis copanelistas. Vamos a compartirles la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Sí se ve muy bien, doctor. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradezco a la doctora Paula Jacobo y a la mesa directiva de la Asociación de Retina de Occidente a la que me honro en pertenecer desde hace ya más de 15 años la invitación a participar en esta sesión académica mensual correspondiente al mes de agosto con un tema por demás interesante, de gran interés para todos nosotros los que nos seguimos dedicando a la cirugía vitroretinera, que es el desprendimiento de retina recurrente, complicado. Les voy a dar yo algunas generalidades sobre esta parte del desprendimiento de retina complicado. El desprendimiento de retina complicado, pues, abarca muchas cosas. La vitroretinopatía proliferativa, pues, es una parte, ¿no?, de todo lo que abarca ese tema. La vitroretinopatía proliferativa sabemos que es la causa más común de fracaso en cirugía de desprendimiento recmatógeno de retina. Hace 100 años no podíamos curar ni un solo desprendimiento de retina. Con el advenimiento de las técnicas de Jules Gonan en los años 20 del siglo pasado, pudimos empezar a curar 2 de cada 10 casos. Posteriormente, las mejoras en cirugía vitroretiniana que implementó Skepens, Custodis, Máquemer, hicieron que pudiéramos llegar a, en la actualidad, curar 8 o 9 de cada 10 desprendimientos de retina. Pero seguimos teniendo ese 10%, de 5 a 10% de casos en donde se presenta esta complicación, es decir, la generación de fibrosis, de membranas recurrentes dentro, encima, por debajo de la retina, que se contraen, la rompen y nos la vuelven a desprender. La incidencia de BRP ha permanecido prácticamente inalterada, pues, en los últimos 20 años. Si han tenido algunos avances, como todos sabemos, en las tecnologías, las plataformas de cirugía vitroretiniana, mejoras en los sistemas de corta succión, etcétera, pero no hemos todavía abatido en forma significativa como nosotros quisiéramos la incidencia de esta complicación. El 95%, prácticamente todos los casos de vitroretinopatía proliferativa aparecen en las primeras seis semanas, en el primer mes del postoperatorio. Ese es el tiempo crítico en donde nosotros, pues, estamos a la expectativa de si va a permanecer o no va a permanecer pegada nuestra retina, dependiendo de si aparece o no esta complicación. Les decía yo que pese a las mejoras en la evolución de la cirugía vitroretiniana, el éxito anatómico al abordar estos casos, pues, es muy variable. Puede ser desde el 50% hasta el 85%, dependiendo de la serie que veamos, del subgrupo de pacientes con esta complicación que veamos. Pero no, definitivamente no llegamos a una tasa de éxito anatómico todavía importante en muchos de estos subgrupos y, por ende, tampoco tenemos un éxito funcional como lo pudiéramos tener en un caso exitoso de experimento de retina primaria. Solamente del 25 al 65% de los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico alcanzan una agudeza visual, una capacidad visual o agudeza visual mejor corregida de 5, 200 o mejor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, principalmente son los asociados a dispersión por diferentes mecanismos, incluso por el desgarro inicial, el despreimiento de las células del epitelio pigmentario, y ruptura de la barrera hematorretiniana. Tenemos factores de riesgo preoperatorios, como la presencia de inflamación intraocular, hemorragia vítrea, que se asocia frecuentemente al desprebimiento de retina, desprebimiento coroideo con su consecuente hipotonía. Entre más grandes y mayor cantidad de desgarros tengamos, se hace más prevalente la aparición de esta complicación. Y obviamente, algo que a veces depende de nosotros es la aplicación excesiva de los tratamientos que usamos para crear o bloquear las lesiones corioretinianas, como lo es la crioterapia y la endofotocoagulación excesivos. En el posoperatorio, tenemos que los múltiples procedimientos, es decir, entre más operemos un desprendimiento de retina recurrente, pues mayor va a ser el riesgo de que se genere un círculo vicioso en donde se presente mayor fibrosis, BRP y redesprendimientos. La presencia también de hemorragia vítrea en el posoperatorio, tracción persistente y de acuerdo a algunos estudios, hábitos como el tabaquismo. ¿Cómo clasificamos nosotros la BRP? La clasificación pues data desde hace ya más de treinta y tantos años. La primera que se hizo fue la clasificación del Comité de Terminología de la Sociedad de Retina. Luego, unos cinco o seis años después, vino la clasificación del Silicon Study y fue actualizada un par de años después. Realmente divide a la BRP en diferentes grados. El mínimo que se pues lo presentan gran parte de los desprendimientos de retina a los que nos enfrentamos, en donde nada más a veces hay acúmulos de pigmentos, cierta turbidez vítrea. La moderada o grado B, en donde puede haber ciertos arrugas en retina, falta de movilidad, enrollamiento de los bordes del desgarro. Y los casos ya severos, la C y la D, en donde ya se presentan pliegues fijos, la retina empieza a adoptar una forma de embudo que se va estrechando hasta ya en las fases más avanzadas cerrarse por completo. En las clasificaciones del Silicon Study, la actualizada del 91, se dividió, se subdividió la BRP severa en posterior y anterior y dependiendo del número de cuadrantes que se llegaban a afectar por pliegues fijos, bandas subretinianas, pues también esto lo poníamos en la clasificación. Son clasificaciones a veces difíciles de implementar en la práctica clínica cotidiana, razón por la cual, pues muchos de nosotros no lo usamos en forma, en forma consistente, ¿no? En el día a día. ¿Qué genera la formación de la vitroretinopatía proliferativa? Bueno, esto es un resumen, ¿no? De los cambios a nivel bioquímico, a nivel pisular que se presentan con esta complicación. Cuando tenemos nosotros una ruptura de la retina neurosensorial, pues hay migración de células del epitelio pigmentario, hay una transición de las células epiteliales a células mesinquimatosas que van a dar origen a la formación de membrana, muerte de células retinianas, sustitución de las células retinianas por fibrosis, que también se puede presentar en el espacio subretiniano. Estas membranas se contraen, pueden generar a su vez más desgarros y desprendimientos de retina recurrentes, lo cual genera, pues, un círculo vicioso. Todo esto es mediado por ruptura en la barra hematorretiniana, inflamación, activación de células gliales y también algún grado de hipoxia. Hay factores involucrados como las citoquinas y factores de crecimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la estimulación de miofibroblastos y fibroblastos. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos nosotros para la vitroretinopatía proliferativa? Bueno, está englobado en estos tres aspectos, los yo ejemplifique por orden de importancia, los más importantes en un círculo mayor y los menos importantes, pues, en un círculo menor. En primer lugar, tenemos el tratamiento preventivo, factores que puedan depender de nosotros, como evitar la crioterapia o la lacerterapia excesiva, tratar en forma juiciosa el componente inflamatorio que tienen muchos de estos desprendimientos de retina primario. El tratamiento farmacológico también lo usamos, principalmente los esteroides como ayudante, pero definitivamente el tratamiento, la parte que más empleamos nosotros para los casos complicados del experimento de retina, pues sigue siendo el tratamiento quirúrgico. Las bases del tratamiento quirúrgico, bueno, consisten en un pelado de todas las membranas, tanto epiretinianas como subretinianas, una vitroctomía completa, liberar tracción y realizar también en forma juiciosa procedimientos de retinotomía y retinectomía. Este es un caso clínico de un paciente que vi hace no mucho, para ejemplificar más o menos los pasos o las partes que nosotros hacemos en un caso, pues, de todos los días con desprendimiento de retina y vitroretinopatía proliferativa. Es un paciente que lo operamos o lo vimos el 11 de marzo del 2022, masculino de 40 años de edad, que refería baja visual de su ojo izquierdo de aproximadamente un año de evolución. La agudeza visual era de percepción de luz dudosa, presión intraocular de 3 milímetros de mercurio. En la exploración de cámara anterior se detectó un flare de dos a tres cruces, unas sinequias posteriores, 360 grados, seclusión pupilar, catarata total. Ecográficamente se reportó un experimento de retina total, poco móvil, en embudo, con presencia de bridas subretinianas. Venía con nosotros para una segunda opinión, porque había acudido con algunos otros colegas y no le habían dado opciones de tratamiento, ¿no? Aquí estamos ya en la cirugía. Es una cirugía combinada, facu, vitrectomía, con colocación de cerclaje. Aquí estamos quitando las sinequias posteriores, la catarata, colocando el lente intraocular. Aquí pueden ver ustedes el aspecto del desprendimiento de retina con esos pliegues radiales en la retina. Hacemos la vitrectomía lo más completamente que se pueda, estabilizándola con el uso de líquidos perfluorocarbonados. Ahí me gusta siempre tratar de quitar esas membranitas con presencia de cúmulos de pigmento que a veces pueden ayudar a que proliferen más membranas en el posoperatorio. Realizamos, como en este caso, algunas retinotomías para acceder al espacio subretiniano y quitar esas bridas que causan tracción y evitan que se reaplique la retina. Aquí estamos quitando una de ellas con la técnica esta del espagueti, tratándola de enrollar con la pinza de delimitante interna. Es un procedimiento que lo hacemos en forma gradual, sin ejercer tracción excesiva, hasta lograr la completa liberación de la membrana. Aquí estamos también haciendo otra retinotomía pequeña para acceder al espacio submacular y de igual manera quitar esa brida subretiniana que está evitando que se reaplique la retina. Acto seguido, después de quitar esa brida subretiniana, aquí está costando un poquito de trabajo, ahí ya la quitamos por completo, realizamos un endodrenaje, vean ustedes el líquido subretiniano de aspecto fibrináceo citrino, hacemos intercambio, líquido aire, colocación de un tamponado de larga duración como es el aceite de silicón, sellamos las lesiones con endoláser y finalmente logramos la reaplicación de la retina. Siempre me gusta usar en muchos de estos casos un elemento indentador para que ayude a pues eliminar la tracción residual que es muy prevalente en muchos de estos casos también. Este es otro caso también típico de vitroretinopatía proliferativa de experimento de retina complicado con esta situación. Este es un caso que me lo compartió el doctor Jesús González Cortés, gran colega retinólogo de la ciudad de Monterrey, un masculino de 10 años con antecedente de trauma ocular en su ojo izquierdo, desprendimiento de retina de tres meses de evolución, catarata, hipotensión también ocular marcada, desprendimiento de retina total con desgarro gigante de M4 a M8 y también una BRP severa. Aquí están los, este, el primer procedimiento que le realizó el doctor Jesús González en enero del año pasado, después de realizarle la, la insectomía, hace la, la ciruquia de vitrectomía para quitar la, la, la hemorragia vitrea y vean ustedes que hay un, este, desgarro gigante con la retina, pues, hecha, hecha un embudo, ¿no? estos casos de, de embudo cerrado, pues a veces tenemos que quitar o diseccionar los, las bridas que hay alrededor del, del embudo para tratar de, de, de abrirlo, ¿no? Es un procedimiento a veces laborioso que, que lleva tiempo. Siempre en los casos de vitroretinopatía proliferativa, lo, una de las primeras cosas que hay que hacer después de la vitrectomía es quitar esa fibrosis lo más que podamos, ¿no? Caer en la tentación de inmediatamente cortar pedazos de retina porque, eh, muchas veces quitando esa fibrosis, esos cordones subretinianos podemos lograr que se, que se reaplique la, 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 la retina, ¿no? Eh, este es un caso que ya tenía varios, eh, semanas o meses de evolución, lo cual hace que a veces maduren esas, esas fibrosis desmembranas y sea un poquito menos complicado, eh, el, el poderla separar de la retina. Como aquí lo, 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 lo está, este, logrando en este video el doctor, este, el doctor, este, Jesús, Jesús González. Eh, les voy a, les voy a pasar las fotos después del, del posoperatorio inmediato, eh, logra la reaplicación de la retina, pero, sucede frecuentemente que hay una recurrencia de estas, eh, membranas en un porcentaje muy alto de sus pacientes, el, la edad a veces es un factor de riesgo, entre más joven es el paciente, pues más riesgo de recurrencia de la DRP de esas membranas hay, ¿no? Como, como en este, en este niño. El doctor aquí, Jesús González, decide volver a intervenir al, al, al niño, él, él hace una técnica que también no tiene muchos años de escrita, que es bajo aceite de silicón, lo cual, eh, optimiza mucho los, eh, tiempos quirúrgicos, es decir, no retira el silicón para acceder a las membranas, sino que bajo el silicón, aquí como están ustedes viendo, pues retira esas membranas que se volvieron, que se volvieron a, a formar, ¿no? Este, retira esas membranas, coloca un poquito más de la aceterapia adicional, quita o aspira el, el, el líquido subretiniano y coloca un poquito más de, de, de aceite de, de silicón. Logra la reaplicación retiniana, pero después de algunos meses, pues hay nuevamente una reaparición de esa fibrosis en anillo en los 360 grados, aunque aparentemente el polo posterior se encuentra pegado y ya lo decide mantener en vigilancia. es un caso típico de recurrencia de la, de la vitroretinopatía proliferativa que es muchas veces una constante en esos pacientes y es algo importante que hay que plantearlo desde antes de tratar quirúrgicamente al paciente que en muchos de los casos puede necesitar a veces el paciente no solamente un procedimiento sino varios para poder reaplicar lo más que se pueda la retina. El objetivo en muchos de los casos también no es lograr función visual sobre todos estos casos tan severos sino tratar de reaplicar lo más que se pueda la retina para conservar el órgano para evitar que entre en un proceso de tisis. ¿Qué este procedimientos ayuvantes se han descrito y en algunos casos pudieran limitar la recurrencia de la vitroretinopatía proliferativa? Bueno se ha escrito el pelamiento de la membrana limitante interna para evitar el andamiaje que esta representa al crecimiento de tejido fibroglial característico de la vitroretinopatía proliferativa. Esto ha funcionado en la en la membrana epirretiniana y si hay algunas series que dicen que puede también servir como adyuvante en este la vitroretinopatía proliferativa. ¿Qué resultados tenemos? Bueno a pesar de múltiples intervenciones pues solamente del 10 al 40% de los casos de pacientes con vitroretinopatía proliferativa van a continuar con la retina desprendida desprendida. Tenemos un alto porcentaje de pacientes en donde recurre el desprendimiento y la función visual pues a veces tiende a ser pobre 5 a 200 o mejor únicamente en el 40 o 80% de los casos según la serie consultada. Los factores de peor pronóstico pues siempre van a ser la presencia de fibrosis anterior de BRP anterior y múltiples cirugías lo que les comentaba al inicio de la plática entre más cirugías tienen los pacientes con BRP pues mayor riesgo va habiendo de que se presenten más y más áreas de fibrosis y más experimentos de retina recurrente y eso repito hay que planteárselo muy bien a los pacientes estárselos repitiendo constantemente para que ellos estén conscientes del pronóstico y aterrizarlos bien en las expectativas de estos casos ¿no? Se han descrito algunos adyuvantes farmacológicos múltiples daunorrovisina hay por ahí algunas series recientes comprometedoras con el uso de metotrexate intravitro en dosis semanales que según los autores de esa serie pues ha disminuido en forma significativa la recurrencia de la fibrosis pero en realidad es algo que pues sigue siendo este un problema ¿no? para los que nos dedicamos a cirugía vitro retiniana en este mismo sentido hay investigación de aplotipos genéticos biomarcadores que a lo mejor nos pudieran ayudar también un poco más aparte de los factores de riesgo que ya conocemos a identificar esos subgrupos de pacientes más susceptibles y atajar esos factores mejor para disminuir la incidencia de esta complicación muchas gracias por su atención muchas gracias doctor excelente plática ahorita en un momento más vamos a dar lugar a las preguntas bien bueno enseguida vamos a a continuar con con la ponencia del doctor enrique roig melo gracias por aceptar la invitación doctor muchas gracias por la invitación el doctor enrique alonso roig melo granados él es egresado de oftalmología de la asociación para evitar la ceguera en méxico realizó la alta especialidad en retina en el mismo hospital realizó un doctorado en biología molecular en la universidad de guadalajara es profesor investigador y director del instituto de oftalmología y ciencias visuales de la universidad de guadalajara y además es autórico autor de múltiples publicaciones en revistas indexadas adelante doctor él nos va a hablar sobre casos complicados en cirugía de vitro y retina bueno buenas noches gracias por la invitación hace unos años como tres años di una plática parecida en este mismo foro y vamos a entrar directamente a los casos clínicos ya Sergio dio una muy buena introducción al tema y creo que vale la pena bueno al final tener una serie de preguntas para aclarar algunos puntos si es que el tiempo lo permite de tal manera que voy a presentar algunos casos para cumplir con los tiempos este primer caso es me gusta hablar de retinectomías porque es es un arte saber cuándo hacerlas cuándo no hacerlas y cómo hacerlas estos son casos residivantes la mayoría operados en otros lugares alguno de ellos probablemente por mí pero en este caso lo que les estoy mostrando es cómo se aborda un paciente que tiene un desprendimiento residivante y lo primero siempre traten de liberar todas las las membranas que estén en el polo posterior una vez que terminen pueden poner líquido pesado para observar qué tan contraída está la periferia como verán aquí aquí es una contracción intrínseca no hay membranas encima de la retina de tal manera que cuando es así no queda otra más que pues hacer una retinectomía no hay que tenerle miedo hay que tenerle respeto saber hasta dónde no es cortar por cortar en este caso como pueden ver estoy inyectando líquido pesado hasta ver hasta dónde me da y aquí ya el líquido pesado está a punto de irse detrás de la retina ese es mi parámetro para decir hasta aquí hay un anillo concéntrico que no me deja hasta retinosquisis hay aquí como pueden ver de tal manera que aquí no queda otra opción más que cortar la retina en este caso se está usando un calibre 27 esta cirugía fue de hace algunos años pero era también para demostrar que los calibres pequeños pues en casos complicados funcionan igual o hasta mejor que los calibres como el 23 que en mi opinión ya está fuera de uso entonces aquí lo que hicimos una vez que se aplicó la retina en este caso lo que hice fue poner el silicón y bajo silicón puse el láser eso se puede hacer siempre y cuando cuando hagan la aplicación de silicón pues no le queden muchas burbujas en la cavidad y finalmente pues ese caso se reaplicó bastante bien entonces este caso es para ejemplificar básicamente pues cómo es la metodología para poder acceder a este tipo de complicaciones que es primero el centro quitan todas las membranas posibles si quieren quitar la limitante lo pueden hacer y posteriormente ir a la periferia para una vez que esté estable la retina trabajar sobre ella y cortar en caso necesario este es un segundo caso en el que el paciente también fue operado por otro médico y tenía silicón con la retina desprendida entonces lo primero que hay que hacer es quitar el silicón obviamente pues bueno aquí hay un poco de silicón en la cámara anterior del paciente áfaco de tal manera que pues quitamos el silicón de la cámara anterior con una paracentesis y un trocar y vean ustedes cómo esa retina está como flotando muy rara no es únicamente que esté desprendida como que hay algo que está empujando la retina hacia arriba flotando y al poner el líquido pesado podemos ver cómo en la periferia se infla como una dona un poco inusual de tal manera que bueno hay que sospechar en estos casos que hay silicón debajo de la retina obviamente cuando nosotros metemos líquido ese silicón flota y entonces ejerce como una presión de salvavidas y por eso vieron esa retina como flotando ahí de manera muy rara entonces aquí pues hice lo mismo no es que esté temblando yo intencionalmente estoy moviendo el ojo para que se salga esa burbuja de silicón que no era pequeña era bastante grande como pueden ver o sea era una cantidad importante de silicón que estaba debajo de la retina y por volvemos sacamos ese ese silicón por ese trocar que puse en el limbo para que pues se pueda salir el silicón ahí de la cámara anterior ahí exactamente por eso lo puse porque pues como es áfaco iba a ser muy difícil sacarlo a través de los trocares laterales entonces aquí podemos hacer podemos ver lo mismo hay una contracción intrínseca de la retina no hay tanto como Sergio mostró en su caso alguna membrana subretinana que yo pueda quitar aquí es una contracción completamente intrínseca y sigue habiendo silicón de tal manera que pues aquí hay que cortar todas esas membranas y exprimir de alguna manera si así se le llama el silicón aquí lo que estoy haciendo es lo tomo con obviamente no voy a aspirar con un calibre 27 pero estoy haciendo que haga cohesión con mi instrumento para irlo jalando de tal manera que se salga de ahí del espacio subretiniano entonces es un poco criticable por muchos que yo sigo usando los lentes de contacto créanme la visualización con el lente de contacto es increíble claro que necesitan un asistente que les ayude siempre pero pues es parte de ser cirujano tener un equipo completo que siempre esté trabajando con ustedes y sepa cómo trabajan en este caso el láser lo hice bajo aire no bajo silicón nada más para mostrar diferentes modalidades para poner láser y una vez que la retina se aplica pues bueno pusimos el silicón a los a los a los le recuerdo cuando pongan silicón en un paciente apaco por favor hagan iridotomía porque si no el paciente va a tener problemas de hipertensión se los digo porque han llegado casos así y no se les olvida a veces hacer la iridotomía este es otro caso bueno este es con el ingenuity ya vamos a terminar casi y en este caso es igual es un paciente que hicimos con calibre 27 quitamos el silicón de la misma manera aquí son dos imágenes las quise dejar intencionalmente y no una pues tienen ligeras diferencias ojo derecho ojo izquierdo ocular derecho ocular izquierdo por decirlo de alguna manera de tal manera que aquí lo que estamos haciendo primero es quitar el silicón y verán que pues aquí este sí es un paciente que yo operé y vean ustedes como a pesar de que ya tenía una retinectomía 360 pues proliferó entonces aquí pues se abrió aquí o sea la retina periférica si vieron está prácticamente pegada el láser estuvo muy bien el problema es que proliferó y pues abrió aquí y por aquí se desprendió la retina entonces en este caso en el en el caso original bueno esta cirugía tiene varios años también no quitaba yo la limitante interna pero sí les recomiendo que cuando tengan un paciente con BRP o un caso complicado de rutina quiten la limitante interna del área macular extensa entre las arcadas para eso peguen la retina con líquido primero pongan el azul o el colorante que utilicen luego pongan líquido pesado para aplicar la mácula y ya sobre líquido pesado quiten la membrana limitante interna no garantiza que no van a tener formación de membranas pero puede ser por lógica se supone que disminuye la probabilidad de que se vaya a haber una residiva por BRP entonces aquí si ustedes observan nunca se desprendió la retina del láser 360 y aquí lo que hicimos fue drenar donde se abrió digo afortunadamente se abrió y digo afortunadamente porque eso liberó la tensión que estaban formando las membranas en la mácula y no desgarró toda la retina sino al abrir ese ojal en la retina pues se liberó la tensión y eso pues hizo que fuera circunscrito el daño de tal manera que aquí bueno pues vamos a hacer lo mismo y pues ponemos el silicón una vez que se termina esto que ven aquí es una lo que le llamamos flauta ahora que los trócares de casi todas las empresas son valvulados pues bueno para hacer el intercambio inyectar silicón y demás tienen que poner esa flauta porque pues los trócares valvulados no permiten la salida del aire o de pues del aire básicamente de tal manera que pues en ese caso pues si tienen que poner la flauta o una infusión cuando una infusión la cortan y eso les puede servir perfectamente bien este último caso si no me equivoco vamos a ver este es es con la tecnología de Bausch & Lomb el B-Blade obviamente pues bueno aquí creo que fue uno de los primeros casos que hice con la tecnología B-Blade que tiene una cuchilla que va de ida y vuelta por lo tanto se duplica la velocidad del corte y como pueden ver ahí pues es una un corte bastante rápido lo que puede y a pesar de que la retina está desprendida a mayor velocidad de corte eso se los he dicho varias veces la estabilidad de la retina es mucho mejor entonces calibre pequeño combinado con velocidad alta es mucho mejor estabilidad de la retina aquí es lo mismo primero quitamos todas las membranas que están ahí en el polo posterior siempre les recomiendo que intenten la periferia al indentar la periferia no solamente están eliminando el vitrio que está ahí que siempre queda un vitrio ahí sino que además de eso al indentar la retina ya no está móvil y en este caso específico no no puse banda ahorita les voy a explicar por qué de entrada yo siempre traten de poner banda traten de poner banda nunca me he arrepentido de ponerla pero sí me he arrepentido de no ponerla de entrada la idea mía era ir a una retinectomía entonces precisamente por eso cuando se hace una retinectomía la banda pues no no tiene mucha mucho caso porque pues la banda quedaría por encima de la retinectomía entonces la planeación pre quirúrgica es muy importante a los que maquilan retinas siempre les digo antes de operar un paciente revísenlo porque tienen que saber la decisión de poner la banda es antes de abrir el ojo de tal manera que tienen que saber si le van a poner banda o no revisando al paciente platicando con él entonces este en este caso bueno pues se tuvo que cortar las retinectomías para que sean eficaces no pueden ser menores a 180 grados hay excepciones por supuesto dependiendo dependiendo de los vectores de tracción pero generalmente tienen que ser de 180 al menos para que se libere la tracción tangencial y si es de 270 pueden aquí obviamente el objetivo de mostrarles este caso es que vean que no todas las retinectomías tienen que ser 360 grados en este caso era un predominio de BRP inferior de tal manera que aquí bastante bien se veía horrible al principio y vean ustedes como pues parece bastante lisita la retina de tal manera que pues bastante bien se aplicó y a pesar de esto pues muchos casos como seguramente ustedes ya saben se reaplican perdón se vuelven a desprender como mencionó Sergio este último caso que voy a presentar pues no es precisamente un desprendimiento de retina es un desprendimiento coroideo pero muchas veces este era un paciente posoperado de glaucoma que tuvo un coroideo seroso por hipotonía y la razón por la que se las voy a presentar como último caso es porque muchas veces tenemos pacientes que tienen desprendimiento de retina asociado a desprendimiento coroideo y cuando son muy bulosos los coroideos que no es lo más frecuente en DR pero sí en pacientes operados de glaucoma entonces el primer punto que hay que tomar en cuenta para que no se les complique la cirugía es por dónde van a meter los trócares porque si aquí tienen una bolsa este paciente como ven aquí tiene una bolsa tiene dos bolsas laterales entonces es muy difícil meter un trócar aquí porque si meten el trócar entonces pueden producir ustedes un coroideo mayor pues al poner la infusión en el espacio coroideo de tal manera que cuando tengan un desprendimiento de retina con vitreo retinopatía proliferativa anterior o de predominio anterior siempre primero pongan un trócar y antes de meter la infusión metan la endoluz por la infusión es valvulado no va a pasar nada para que estén seguros de que vean la endoluz y no vean la endoluz debajo de la retina que eso es algo que pasa muy frecuentemente entonces en este caso lo puse la figura para que vean que me tuve que meter un trócar lo metí a las seis y el otro trócar lo metí a las doce y el otro trócar lo metí aquí lo complicado que tienen que tomar en cuenta no perdón no es a las doce es por aquí es que si ven esta zona blanca es donde estaba la trabeculectomía entonces no pueden meter los trócares en esta zona porque rompen la vesícula entonces me tuve que meter por aquí a un ladito y por acá entonces vamos a darle clic aquí está el paciente tenía cristalino obviamente la cámara anterior estaba estrecha por el coroideo de tal manera que siempre obviamente hay que hacer una una faco para para poder acceder a la periferia y esta técnica es bastante común bastante descrita pero especialmente si hay felos que estén viendo la presentación pues es algo que creo que vale la pena que en algún momento van a tener que aplicar ahí está la bolsa de un lado y la del otro entonces aquí de lo que se trata es de primero drenar el coroideo a veces lo que hacíamos antes era abrir la conjuntiva y con y con un bisturi pues abrir ahí la esclera aquí les voy a mostrar lo que pues a raíz de que ya tenemos disponible trócares pues que es lo que lo que yo hice y en este caso bueno vean donde puse la infusión y la el donde puse uno de los trócares y esta es la zona donde está la trabe y entonces aquí es lo que les digo asómense y que vean la endoluz y vean el otro donde lo puse puse dos inferiores estaba un poco chueca la mano así pero bueno tienen que aprender a operar con las dos manos en un momento dado y entonces aquí yo ya tengo un espacio para asomarme y ver primero antes de drenar el coroideo decidí quitar un poco el vitrio porque si no hago eso a la hora de drenar el coroideo el vitrio que está ahí en medio de estas dos bolsas puede ocasionar que se traccione y se desprenda la retina ese es número uno otra es porque al hacer la vitrectomía sobre todo en casos de coroideo con desprendimiento de retina muchas veces al estar haciendo la propia vitrectomía como lo estoy haciendo aquí a veces el coroideo drena solito por la esclerotoma bueno por donde está el trocar obviamente en este caso con bolsas tan grandes no pero tiene dos bolsas más esta de aquí y entonces aquí lo que estoy haciendo es quitando el vitrio de que está en contacto con las bolsas para que cuando se aplanen las bolsas no vaya a haber una tracción ahí o vaya a haber una mayor complicación entonces bueno hay un masajito para ver ya vimos ahí que no es retina precisamente por eso con el vitrector le di un toquecito para ver si era retina o era coroideo el color lo dice todo entonces aquí lo que hice si se fijan transconjuntival sin meter todo el trocar en la bolsa primero en la en la bolsa lateral si vieron si vieron como salió líquido entonces ahí me voy a asomar a ver como está siempre hago esto metí el trocar a la mitad a la altura donde yo consideré que estaba la bolsa de ese lado sin meter todo el trocar obviamente y vean ustedes como ya se aplanó la bolsa digo aquí quedan las marcas de donde estaba la bolsa pero se drenó bastante bien esta bolsa ahora vamos a drenar la otra bolsa y esto ayuda mucho obviamente la mácula siempre estuvo pegada la paciente de hecho tenía 20-80 preoperatoriamente y aquí vean como voy buscando la bolsa y ahí está drenando vuelvo a hacer el mismo procedimiento y nos asomamos a ver qué es lo que encontramos y vemos que ya prácticamente las dos bolsas están bastante mejor ahí está entonces quedan las huellas de las bolsas pero la retina digo la coroides está bastante bien y la retina bastante bien bueno con eso concluyo mi participación para terminar y darle la palabra a Efraín Romo que nos va a dar su presentación gracias muchísimas gracias doctor Roy excelente plática y excelentes videos y casos vamos a a continuar con el doctor Efraín Romo García él es egresado de medicina de la universidad autónoma de Sinaloa realizó el internado en el hospital civil de Culiacán su servicio social en la asociación para evitar la ceguera en México realizó la residencia en oftalmología en el hospital en la asociación para evitar la ceguera en México retina y vitrio además de un fellow en electrofisiología y psicofísica también en APEC cursó además retina pediátrica con el doctor Paul Chan en el hospital presbiteriano en Nueva York además de cirugía macular con el doctor Klaus Eckhart en el hospital Frankfurt Host en Frankfurt Alemania es fundador del fellowship de retina y vitrio de la universidad autónoma de Sinaloa y es responsable del PNPC de Conacy de la especialidad de oftalmología de la universidad autónoma de Sinaloa bienvenido Efra muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias a ustedes me escuchan si si ok muchísimas gracias por la invitación siempre es grato estar de nuevo con ustedes en la asociación de retina de occidente y bueno siempre es difícil hablar después de tan tan buenos ponentes y maestros como como los que me precedieron no como 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 Sergio y Roy yo solamente me queda ya se mencionó la mayor parte de las situaciones ah bueno aquí agradezco a mis fellows por permitirme los videos y solo me resta hacer algo de lo que hacemos hoy en día con toda esta modernidad que tenemos de equipos ya abrieron de que se trata o a lo que llamamos clásicamente un desprendimiento de retina complicado ya vieron los las clasificaciones de BRP y demás creo que algo que les faltó es y es algo que siempre nos reímos la algo de las la situación que más nos pasa a nosotros es que siempre que recomendado se puede complicar pero bueno ya mencionaron este todo lo 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 las bases de no de este tema en cuanto a la clasificación sin duda alguna hoy en día estamos viviendo una época de oro como decía este acá varios retinólogos incluido mi padre que le tocó desde los inicios la cirugía de desprendimiento de retina y esta era moderna del desprendimiento de retina nos ha hecho que todos estos casos realmente es más fácil resolvernos y probablemente ir cambiando algunos paradigmas como como en algún caso este lo presentaron los doctores este Sergio y Roy definitivamente algo que ha cambiado completamente son los sistemas de visualización de campo amplio sin este sin sin estar pegados a la corna ya sé que Roy le gusta más el sistema AVI que también es buenísimo y me gusta también mucho nosotros usamos todos los sistemas que existen nuestros becarios les enseñamos con todos probablemente no con indirecto pero sí con todos los demás sistemas incluso las ondas los candelabros las ondas de láser indoiluminadas y desde luego las nuevas plataformas quirúrgicas como bien decía Roy este nos permiten ser incluso calibre 27 que prácticamente ahora hacemos podemos hacer todo con con este calibre y definitivamente algo que ha venido cambiando la cirugía moderna o la cirugía retina pues es esto de la la cirugía digitalmente asistida que existen varios varios equipos yo solamente tengo experiencia usando el de alcohol en Unity pero realmente creo que hacia allá vamos y nos permite identificar las membranas de mejor manera quienes han tenido la oportunidad de utilizarlo saben de lo que estamos hablando y precisamente este caso aunque no es realmente un complicado como lo conocemos comúnmente aquí estamos con una de estas nuevas plataformas 27 de DOR del equipo EVA estos son los casos más complicados para mí los que ven muy bien y que de todas formas tienes que decidir por ejemplo clásicamente en nuestra práctica muchas veces diferimos este caso se hubiera podido resolver con un solo elemento indentador superior pero los justos son los que les va muy bien a alguien mayor de 50 años que ya tiene incluso algo de opacidad y le puedes hacer una vitrectomía ponerle gas hacerle la faco de una vez algo que a nosotros nos gusta hacer para evitar después tener que volver a operar pues es eso la indentación 360 grados como bien decían un buen rasurado ahora con todos estos cortes con EVA puedes llegar hasta 18 mil cortes 16 mil cortes y ahora con Constellation puedes llegar incluso hasta 20 mil eso permite que incluso con los calibres pequeños pues tengas una mayor estabilidad y es igual de rápido a mí me gusta solamente rodear las lesiones donde está el problema casi no hacemos láser 360 grados no digo que no lo hacemos pero si lo llegamos a hacer habiendo dicho esto creo que una de las cosas que siempre debemos hacer en este es un video viejito estamos usando un Faros de Oertli calibre 23 y este es el azul que usábamos antes de Frank's Pharmacy lamentablemente ya no se comercializa y siempre que tenemos estos casos hay que pero yo sí quito la limitante quito todo lo que se tiña desde luego después con líquidos pesados seguimos con la con el pelaje de todas estas membranas al menos lo más no es posible llegar a la periferia pero lo más extenso posible y esto es lo que te va a permitir creo que son las dos cosas que me gustan más el utilizar el azul y probablemente Transinolona en combinación con el sistema digital para poder operar este caso por ejemplo en esta imagen de Optus como vemos una gran BRP un caso de un joven autista que quién sabe desde cuándo tenía se había sido operado de estrabismo más chico tiene una gran contracción como ven ahí ya se fue liberando igual aquí justo en este caso decimos no hacer un cerclaje sino confiados en esta nueva tecnología poder rasurar muy bien hasta la periferia incluso localizando las membranas teñirlas hay que volver a teñir y vas pelando aquí se eliminó del video la tensión del azul pero se lograron identificar muy bien las lesiones y esto es lo que hago hincapié de solamente poner láser sobre las lesiones causantes del problema y no 360 grados este caso le fue bastante bien esta sonda también nos gusta mucho es iluminada es vector de alcohol puedes indentarte tú puedes poner un candelabro y desde luego quedó con silicón esta es la imagen del posoperatorio y vemos cómo se logró aplicar no se ve cómo estábamos en un inicio tan severo como los casos incluso que nos mostraron pero pues se puede resolver clásicamente hubiéramos pensado en quererle también poner un cerclaje en casos sí como el que estamos viendo aquí en la pantalla en el que como decimos también en broma utilizamos todos los poderes cerclaje le hacemos faco para una muy buena rasurado de la base igual vitrectomía y esto es lo que hacemos actualmente al tener estos nuevos azules los mezclamos incluso y esto es algo que incluso ya estamos haciendo un protocolo acerca de eso nos permite una gran visualización simultánea al momento de hacer una multitinción como lo lo vieron ahí en una misma jeringa se usa azul brillante azul tripán y tramsinolona aunque no es propiamente una tensión pero la verdad es que nos permite a nosotros rápidamente identificar todas las membranas que hay que ir eliminando de nuevo esta sonda que realmente nos gusta mucho porque además de tener luz es articulada como lo ven ahí y solamente poniendo láser sobre las lesiones donde creemos que debe de ir y desde luego con silicón algo de lo que hemos estado haciendo últimamente es también poner elementos indentadores utilizando este material creo que ya los me han escuchado tengo varios años haciéndolo y me gusta mucho este es el mismo material politetrafluretileno que usamos para suturar el vórtex ese es el mismo material y si existen muchos muchos de estos segmentos y demás como mallas igual este caso en el que ya ha sido multitratado lo han operado creo que tres veces tiene silicón todavía tenía líquido un poco en la periferia pero sobre todo en el área macular un miope muy muy alto y esto es lo que siempre recomiendo tenemos que pulir muy muy bien la bolsa igual este como todos los casos que estamos haciendo ahora este calibre 27 y este aquí estamos viendo como se hace un un este un intercambio y posteriormente estamos haciendo este limitorrexis eliminando estas membranas realmente llegar al acuerdo posterior pues es muy difícil en estos casos lo que tuvimos que hacer aquí es un cerclaje escleral una indentación macular en el que realmente aparte de quitar el trocar tener la pinza más larga etcétera nos permite realmente poder llegar al polo posterior esto es con los segmentos que les había mostrado aquí vemos cómo está la este segmento se corta incluso lo estuvimos presentando esto recientemente en el curso del hospital la ceguera el fin de semana y posteriormente pues vemos cómo está este resultado no vieron lo vamos desplazando hacia el área macular y esto es el resultado que obtuvimos este tipo de desprendimientos también para mí son de los más complicados porque justo solamente el área macular es la que tienes desprendida este es otro caso en el que también estamos haciendo este pelaje en la macula en el que realmente aquí si estamos en solución y es bastante difícil lo mismo se hace aquí de menos de menos este tamaño y posteriormente lo desplazamos como en el otro caso con el asa de esnelen nos gusta luego desplazar esto se hace una especie de bolsillo y lo vas lo colocas justo debajo de la macula ya sé que no son los casos que conocemos normalmente como complicados pero si lo son y era importante mencionarlo sobre todo después de que ya mencionaron lo clásico entonces aquí está como estamos a los tres meses posteriormente a los nueve meses y este último caso también otra es una lesión bastante grande que clásicamente creo que hubiéramos optado por hacer la evitectomía pero ahora con estos candelabros y poder drenar con visualización directa regresando un poco clásico a usar crío hacía años que no usaba crío pero le ponemos este pedazo de politetrafluor etileno aunado a una banda y nos intenta bastante bien sin necesidad de tener que hacer la evitectomía es un caso clásico en el que hubiera optado yo por hacer el cerclaje y la evitectomía y pues le fue también bastante bien tan solo poniendo este cerclaje que es algo que desde hace mucho tiempo se está haciendo también en diferentes centros y lo traigo igual para mostrar cómo con la nueva tecnología podemos tratar de cambiar paradigmas y bueno aquí está el resultado y poder cada caso individualizarlo dependiendo las herramientas y el sitio donde lo vayamos nosotros a tratar y desde luego bueno existe a final de cuentas hay que acordarnos lo que tenemos que hacer cuáles son los principios básicos para poder aplicar la retina y nosotros poder bajo las herramientas que tenemos resolver los casos les dije que hace breve ya mencionaron todo muchas gracias muy bien muchas gracias Efra excelente plática y muy interesantes los videos bien vamos a iniciar con algunas preguntas bueno no sé cualquiera de los tres que nos quisieran responder nos preguntan si hay alguna situación en la que se decide realizar desde inicio una cirugía una vitrectomía una cirugía bimanual como plan quirúrgico primario en estos casos de desprendimiento de retina regmatógeno o sobre la marcha se toma la decisión yo creo que depende mucho de las preferencias del cirujano hay gente que hay cirujanos que nos gusta la cirugía bimanual a cirujanos que no usan cirugía bimanual y pueden resolver un caso perfectamente obviamente si tienes la retina desprendida y flotando y tienes que pelar membranas a veces pues usas un instrumento para mantener la retina atrás y otra para jalar la membrana todo en diabéticos pero también en desprendimiento de retina regmatógeno pero con el uso de los líquidos pesados pues eso se disminuye entonces las membranas de los diabéticos esas si requieren un poquito de técnica bimanual porque necesitas levantar la membrana y cortar en este caso la BRP es una membrana muy diferente la del diabético es extensa entonces tienes que ir cortando estas son membranas focales entonces es cuestión de gustos yo no lo uso mucho en estos casos pero sí en diabéticos yo creo que un punto importante es también si tienes un buen ayudante realmente no necesitas estar utilizando el candelabro pero sí definitivamente es útil no probablemente para todos los casos pero sí creo que si lo tienes y lo quieres usar pues adelante pero si tienes alguien que te intenta muy bien probablemente no lo necesites sí yo yo las técnicas bimanuales sí sí las uso sí sí me gustan el primer video que presenté al inicio hice por ahí una técnica bimanual sobre todo para pelar esas membranas de BRP que todavía no están muy maduras ¿no? y sí las tienes que levantar un poquito y cortar para identificarlas las ya muy maduras como dice Enrique pues esas muchas veces estabilizando la retina con el líquido pesado y pelándolas se vienen solitas cuesta un poquito de trabajo pero están son más separables por así decirlo de la de la retina muy bien bueno otra pregunta en casos de redesprendimientos de retina con BRP o totales con BRP importante dicen o totales o con retina que luce isquémica o en algún otro contexto consideran solicitar potenciales visuales evocados para tomar alguna decisión o no lo solicitan o sea como que entiendo hasta qué punto es el tope de considerar un desprendimiento de retina quirúrgico o no o igual siempre le dan la oportunidad al paciente yo yo no lo solicito de de rutina hace muchos años no sé si recordaré Enrique en el 96 97 hicimos algún protocolo con Juan Jiménez ahí en APEC pero no tiene un valor predictivo muy exacto ¿no? o sea hay pacientes que tienen las ondas planas no tienen mucha actividad electrofisiológica y no les va tan mal si además para tomar decisión quirúrgica sigue siendo una prioridad pegar la retina así es no independientemente de la visión porque obvio queremos buena visión para el paciente pero a veces sabemos que no va a tener buena visión pero necesitamos pegar la retina para evitar complicaciones como la tisis entonces sigue siendo una prioridad pegar la retina y buscar buena visión pero el potencial visual evocado creo que no yo no lo pido así es bien y también nos preguntan si se recomienda o ustedes hacen limitorrexis en todos los casos de DRR con BRP o solo bajo ciertas indicaciones a mí a mí sí me gusta usarlo yo uso un azul brillante que es parecido al que mencionó Efra de Franks yo no sabía esto es algo que descubrí hace unos años que el azul brillante también se utiliza para electroforesis es un polvo entonces yo lo reconstituyo y me sale una concentración parecida a la de Franks que te impregna muy bien la limitante interna y la puedes separar bastante bien a mí se me gusta en algunos casos en donde se impregna la cetiña de limitante interna quitarla porque bueno si se cree que el quitar la limitante interna eliminas andamiaje sobre el cual pueda crecer nueva BRP como dijo Enrique no te lo garantiza pero pues es un adyuvante extra durante la cirugía otra cosa importante hay veces que la limitante interna en casos de BRP se sustituye por fibrosis entonces aunque tú le pongas azul brillante no te va a teñir nada porque ya es fibrosis que no que no la tiñe el ¿cómo se llama? el azul brillante es algo que también hay que tomar en cuenta en algunos casos yo sí yo sí también trato de hacerle el pelaje de la limitante y luego bajo líquidos pesados no he logrado esa concentración como como dice Sergio este antes lo podías hacer incluso con las con las retinas desprendidas se venía así como una calcamonía tal cual en esa concentración que mencionas pero sí bajo líquido pesado también no hay ningún problema y te da más estabilidad puedes llegar no a la periferia pero sí lo más extenso posible y eso te baja el riesgo de que pueda haber otra vez membranas y demás ok bien una pregunta más nos dice el doctor Franco Benvenuto ¿qué opinión les merece el uso de metotrexate intra y post o metotrexato intra y post o post quirúrgico en casos con BRP? Hay varios estudios yo lo he usado pero estamos hablando que la primera vez que lo empezamos a usar fue hace más de 28 o 30 años cuando yo era fellow en la ceguera o sea sí lo usábamos desde entonces y realmente hay series que dicen que tiene que sí puede inhibir pero realmente hasta ahorita no es algo definitivo y no ha incidido como todo lo bueno de retina se sabe y se corre la voz en un minuto ¿no? entonces realmente no es no he notado diferencia en mis casos cuando no se presenta la BRP no sé si fue por la técnica o porque le puse el metotrexate o porque no lo iba a formar y cuando se ha formado a pesar del metotrexate entonces es muy difícil hacer un se han hecho estudios y no no han demostrado algo importante o sea hay reportes pero no no como para que lo adopten al 100% Sí de acuerdo con Enrique todos los ayudantes que se han probado antimetabolitos 5FU la morrovisina pues realmente tienen resultados dudosos quizás el 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 ayuvante que pudiera ayudarnos porque sí inciden uno de los factores de riesgo para la formación de BRP pues es el el los esteroides ¿no? la la triamcinolona hasta cierto punto entonces yo en algunos casos sí me gusta sí me gusta usarla Ok Doctor la triamcinolona la la deja o sea en el posoperatorio o o como como la está utilizando la la utilizo durante el transoperatorio para impregnar las membranas las membranas poderlas visualizar mejor retirarlas y al final del procedimiento dejo dejo un poquito ¿verdad? antes de colocar el tamponado la impresión es que en algunos casos ayuda pero no no es algo que que realmente cambie en forma este general el pronóstico ¿no? pero la impresión es que al atajar ese factor de riesgo que hay en muchos casos de BRP pues pudiera limitar un poquito la formación de fibrosis de hecho hace años hace muchos años hice eso con la lógica de que al poner la triansinolona al hacer el intercambio y poner gas o silicón la triansinolona pues se iba a ir hasta la parte inferior de la retina obviamente porque pues aunque lo dejes en el polo posterior donde lo dejes pues se decanta hacia la parte a las 6 en la parte inferior pero precisamente la retina inferior es donde se van a ir a depositar todas las células y la BRP pues es más frecuente abajo entonces bajo esa lógica lo hacía pues no no noté mucha diferencia pero en algunos casos pudiera pudiera funcionar sobre todo cuando sospechamos que puede hacer BRP inferior por ejemplo un desgarro enorme como el que creo que Sergio presentó no sé o Efraín el desgarro arriba siempre hay que pensar que un desgarro muy grande arriba nos va a dar BRP abajo en un mes y medio sobre todo si es muy grande pero vuelven volvías a poner por ejemplo Sergio decías que dejas al final o lo que ya había quedado ahí ya no lo quitas no dejo un poquito extra al final extra ok ¿qué tanto doctor? más o menos .05 de mililitro ok bien ok pues ¿alguna otra pregunta Diana? sí este digo aparte de felicitarlos por la excelente ponencia excelentes cirujanos los tres preguntarles ¿cuántas veces han reoperado un paciente y en qué casos dices ya no voy a reoperarlo? la pregunta del millón la pregunta del millón sí sí ese es un tema pues controversial yo creo que son varios los factores que te marcan el decir hasta aquí ¿no? por ejemplo es un ojo que ya está ya está en tisis o en proceso de tisis ya llevas más de tres cuatro cintas pues ya te pares otra cosa que está bien importante que te marca un alto lo que te dice el paciente si el paciente te dice oiga doctor pues es que yo me interesa ver y me dice que está despende despende la retina voy a ver más ¿no? ¿me va a cambiar el pronóstico o no? ¿y qué pasa si se me queda la retina de abajo desprendida hasta el borde de la mácula? pues nada así se va a quedar hasta ahí te paras excelente no sé si hay algún otro comentario creo que si es una duda importante porque hay varios becarios en la en la plática sí aquí aquí tenemos otra pregunta nos dicen en casos de retinectomías extensas de más de 180 grados ¿tiene un papel la crioterapia transescleral sobre el EPR desnudo como control de la hipotonía severa posoperatoria? absolutamente no no lo aconsejo no lo hagan yo ya no uso crioterapia hace años excepto en las retinopexias con elemento indentador cuando hago retinopexia pura que son casos muy seleccionados no 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 la crioterapia es un adyuvante infamatorio y entonces al poner crío en el EPR las células del EPR con crío es la receta perfecta para la BRP no hagan eso sí exacto desde hace muchos años la se sabe pues que la crioterapia este rompe mucho las barreras hemato retinianas y favorece muchísimo la proliferación el doctor el doctor Pepe Dalma de la asociación para estar en México quien es una experto y autoridad a nivel mundial en entrada macular y BRP secundarias ha hecho algunos protocolos en donde él este aplica láser en el epitelio pigmentario denudado después de hacer las retinectomías y ha mostrado resultados interesantes yo no tengo realmente experiencia en eso ni lo he hecho yo sí pero se traduzca en mejora el pronóstico yo sí pero esa es una cosa que se llama retinocoroidectomía y lo que se hace es cuando hay un trauma con cuerpo extraño donde quedó la retinotomía lo que se hace es quemar el epitelio pigmentario alrededor del área de impacto del cuerpo extraño para que quede la esclera desnuda pero pues obviamente esto no es con grío es con láser porque generalmente el impacto de lo cuerpo extraño es posterior en la retina posterior y sí se ha visto que hay una disminución de esas membranitas que luego se forman ahí donde estaba el cuerpo extraño yo sí lo hago pero es repito en casos donde está el impacto circunscrito tienes que cortar un poquito de retina porque luego están las membranas luego pones láser muy fuerte alrededor para que quede desnuda la esclera y luego el láser en la retina con el epitelio pero es diferente a lo que se planteó de poner crío en el epitelio desnudo es algo diferente sí yo creo que en el caso del elemento indentador como también decía Roy yo preferiría también poner láser con indirecto en todo caso para estar poniendo crío digo lo hacemos porque los becarios tienen que aprender a hacer de vez en cuando también lo que se hace clásico pero sí prefiero también el láser con indirecto sí esto que están comentando de la retinocoridectomía lo describió precisamente Ferenc Kuhn en los casos de trauma incluso con el mismo cautelio lo hace en esas áreas y desde luego funciona con con el láser muy bien pero sí el crío así como dicen para evitar la tisis y eso no 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 ok bueno tengo aquí otras otras dos preguntas en casos de un desgarro gigante de inicio digo no no es no precisamente que tenga BRP utilizan banda y silicón alguna de ellas o ninguna o pueden dejar un desgarro gigante con una simple vitrectomía y gas bueno yo clásicamente te diría que siempre uso banda y bueno aparte de la vitrectomía pero desde luego también puedes tener este este deslizamiento ¿no? slipage que existe y de todas formas pues después de muchos artículos y demás también puedes hacer casos sin poner realmente la banda y también con buenos resultados tengo experiencia con ambos e igual si depende del caso y si estoy en el hospital escuela pues si ya hemos hecho uno con banda pues ahora decidimos realmente la decisión la tomamos en lo que llevamos pero creo que no es necesaria forzosamente la banda como antes creíamos que forzosamente en esos casos tenías que poner una yo generalmente ya no las pongo yo que soy fanático de poner banda esa es una de las excepciones porque la banda en para lo que la uso es para evitar que el vitrio remanente haga proliferación o si hace proliferación evitar que haya atracción pero en la génesis del desgarro gigante se separa todo el vitrio ahí entonces ya no queda vitrio remanente por un lado y por el otro cuando ponen banda que yo pongo una banda muy leve pues si se desliza sobre todo porque si está un desgarro mayor de 90 o sea casi 180 a la hora de hacer el intercambio y quitar el líquido pesado se va a escurrir y va a quedar ahí donde está la banda entonces es una de las excepciones donde no pongo banda así es si igual si yo en algunos casos ya desde hace tiempo ofreciendo a veces la banda y me gusta hacer en esos casos yo he evitado ya muchos deslizamientos haciendo el intercambio líquido pesado silicón así es haciendo ese intercambio no he tenido ningún caso de deslizamiento si si directamente porque antes hacíamos el intercambio líquido aire y aunque secaras el borde y tus estudios se te desliza y haciéndolo de esa otra manera no tienes ese problema ok y y con respecto al silicón o o gas pues bueno yo si me gusta dejarle silicón te quedas más más tranquilo aunque uso bastante gas pero si en esos casos si de entrada silicón si yo yo soy en muchos casos también más por silicón digo aunque hay estudios que dicen que no hay diferencia pero pues a veces el paciente es difícil que te cumpla con la posición que a veces es más indispensable con con el gas entonces bajo esa lógica si tienen que usarlo en más de estos casos aceite de silicón yo lo que les aconsejo es si el desgarro está más allá de las cuatro o las siete o sea es tiene algo de inferior pongan silicón porque el gas en una semana ya tiene el 80% y y pues ya no va a cubrir gran parte del desgarro o una parte del desgarro entonces la posición boca abajo es difícil silicón es una buena opción y sobre todo en un desgarro gigante es buena opción ok bien y por último una última pregunta sobre desprendimientos de retina inferiores yo sé que al doctor Roig es muy fan de las bandas en un desprendimiento de retina inferior ustedes de inicio ponen una banda siempre digo digamos un desprendimiento de retina inferior ya que se puede ver algo de BRP o lo pueden o pueden optar por una simple vitrectomía con silicón pero es como te decía clásicamente sí también me gusta mucho poner las bandas y sobre todo si el problema es inferior pero últimamente igual viendo la literatura hemos optado por tratar de no hacerlo y también nos ha ido bastante bien sobre todo con estas nuevas tecnologías que te decía pero lo principal es realmente haber hecho una buena rasurado y haber bloqueado bien la lesión bueno rodeado con el láser donde tiene que estar yo sí sigo usando las bandas en DR inferiores sobre todo con BRP está el caso este de las clásicas diálisis temporales juveniles idiopáticas que muchas veces las vemos ya con briditas y con es BRP eso y esas normalmente con un cerclaje un buen drenaje se resuelven eso desde tiempo inmemorial así es yo sí yo sí he visto una cierta tendencia a hacer vitrectomía en esos casos por la gente más joven y veo muchos casos de recurrencia cuando en un inicio se pudo haber resuelto con un cincho bueno en la diálisis sí esas decían de broma se pegan hasta con saliva pero pero sí sí realmente ese es un caso perfecto para hacer un cerclaje solito la verdad sí la diálisis yo sí he hecho pero eso es en casos eso es en casos sin BRP o sea DRs primarios ¿no? que tienen un desgarro abajo yo lo he hecho y a mí me ha ido muy bien es vitrectomía primaria y dejar líquido pesado dos semanas y quitarlo eso a mí me ha ido bien en algunos casos seleccionados pero BRP casos de diálisis es cincho siempre yo en en diálisis juvenil la verdad es que hago cincho sin vitrectomía así es y si le pongo el crío o le pongo láser con un trócar ahí sí claro y la verdad es que les va muy bien y hay una técnica que ya se olvidó por completo y nosotros la revivimos con el maestro don Alejandro Dalma y Pepe Dalma está nada más en los libros ya viejos que se llama incisiones radiadas de Sánchez Bulnes Sánchez Bulnes sí no sé si se la han escupado en Enrique sí pero a lo mejor no es una técnica súper sencilla no se ocupa de cincho ni de nada haces incisiones radiales a limbo pero empezando a nivel de la hora cerrata unos 6 milímetros dos pares de incisiones pegados a los músculos y dos en medio y las unes con una sutura con mercilene y el tejido que queda en medio se hunde y te crea el efecto indentador y se pegan increíble te da una indentación muy buena las describió el maestro Sánchez Bulnes en cualquier desprendimiento de retina pero principalmente en las diálisis es un tip porque en muchos hospitales o todos públicos o no públicos a veces no tienes bandas o no tienes ningún y esa simple técnica te resuelve y te saca del apuro yo la aprendí ya no se conoce ya nadie la describió nuevamente yo la he empleado en varios casos y funciona perfectamente si si esa técnica la evaluó al maestro Sánchez Bulnes es ser el único mexicano estar en el Duke Elder así es y es clásicamente es el esa técnica la aprendió mi papá directamente de Sánchez Bulnes y del doctor Dalma y por eso no la hago pero la he hecho en algún momento y pues bueno funciona muy bien en casos así como bien describiste que acaba de ser y es una diálisis pero pues bueno se ha dejado bien bueno por el tiempo ya tendríamos que concluir solamente si nos pueden dar un último comentario un último consejo aquí nuestra audiencia la el grueso de nuestra audiencia son becarios entonces si es posible que nos den un último comentario por favor Sergio Enrique bueno mi comentario mi comentario es el siguiente cuando hagan una vitrectomía o cuando planeen hacer una vitrectomía o una cirugía para desprendimiento de retina la mitad de la cirugía es preoperatoria tienen que ver muy bien al paciente tienen que buscar los desgarros si no los encuentran tienen que planear que le tienen que poner banda nunca se van a arrepentir de poner una pero si se van a arrepentir de no ponerla segundo consejo el cristalino o la cirugía de catarata es secundaria y prescindible no hagan un desastre en el ojo con tal de conservar el lente intraocular o con tal de que no le hagan o no dejar áfaco al paciente si tiene BRP anterior quiten el cristalino y pongan la lente intraocular y si no tiene buen pronóstico déjenlo áfaco pero tienen que rasurar la base del vitrio si durante el áfaco se les rompió la cápsula posterior tienen que tener cuidado porque muchas veces parte del problema es que están en la faena de la retina muy orgullosos dos horas pegan la retina quitan membranas todo maravilloso y cuando hacen el intercambio se les mete aire a la cámara anterior y ya no pueden ver dónde está el desgarro donde le van a poner el láser entonces a veces tienen que sacrificar y si le ponen viscoelástico a la cámara anterior y aún así se sigue metiendo aire sobre todo en miopes entonces van a tener que quitar el lente intraocular porque tienen que pegar esa retina entonces mi consejo es banda y si se les mete si es un paciente miope tengan cuidado que opere la fac o alguien que le sepa para que de por sí los miopes tienen la la sónula débil y se les van metiendo aire pues para que puedan terminar el caso pues mi mensaje sería pues eso también lo que dijo Enrique que no olviden sobre todo los colegas que van formándose recientemente los elementos indentadores yo sé que actualmente los sistemas de vitrectomía te dan 10 15 mil 20 mil luego va a haber más cortes y rasuras muy bien la base del vitro pero eso no te impide que se pueda volver a formar fibrosis en la retina que te tracción y un elemento indentador yo creo que si es trascendental para evitar en muchos de estos casos la recurrencia del desprendimiento de retina y evitarte dolor de cabeza y otro dato también importante es hacer un uso juicioso de las retinotomías y retinectomías son útiles no hay duda pero hay que primero agotar siempre el pelar las membranas el tomarte el tiempo de identificarlas de pelarlas de teñirlas para identificarlas mejor y para y muchas veces con eso es suficiente para reaplicar la retina que recuerden que entre más rompemos la retina más se genera fibrosis y eso genera un círculo vicioso si es necesario hay que hacerlo pero si pelando las membranas consigues reaplicar la retina todavía es mejor muy bien yo si les recomendaría sobre todo siendo yo creo que soy el más joven de la mesa es simplemente y viendo que son becarios como decía Paola antes de hacer novedades aprender lo clásico y lo que está y preguntarle a tus maestros y o sea realmente y tampoco porque habías publicado algo de que se deja de hacer cerclajes como bien decían en tal lugar tú también quieras hacerlo entonces creo que eso es lo principal aprender realmente como se tienen que hacer las cosas y de ahí partir puedes integrar cosas que se hacían antes con cosas novedosas y realmente ir tú también innovando y generando nuevo conocimiento pero lo principal es conocer cómo se tiene que hacer cómo se ha hecho durante años y ha servido por eso es que se ha hecho bien bueno pues por ahí hay unas preguntas más pero la realidad es que tenemos que concluir porque varios están en sus consultorios todavía muchísimas gracias esperemos tener otra oportunidad para seguir con las preguntas de verdad muchas gracias por la invitación excelentes pláticas y excelentes casos videos y excelente sesión gracias a todos sí muchas gracias excelentes ponencias saludos saludos muchas gracias gusto saludos gracias igualmente bye bye bye